¿Qué es la Feria del Libro de Caldas? Este es un compromiso que nosotros tenemos como universidad con la ciudadanía y con una agenda cultural en la ciudad de Manizales que nos ha caracterizado como una de las ciudades satélites, como una de las ciudades eje de lo que es el desarrollo de actividades culturales en el eje cafetero y por qué no decirlo en toda la República de Colombia. Este año contamos con la participación de connotados escritores, tanto nacionales como internacionales, a quienes desde ya y desde esta rectoría les quiero agradecer por haber sacado el tiempo de venir a acompañarnos, de venir a Manizales, de venir a compartir con todo este público que nos acompaña, sus conocimientos como escritores, su experiencia como escritores, lo que sin duda va a contribuir a que tengamos una ciudadanía cada vez más comprometida con la literatura, una ciudadanía cada vez más comprometida con la lectura. Dentro del tema que va a desarrollar la Feria del Libro de Manizales 2018 va a ser la ciencia ficción y la literatura científica. La ciencia ficción, ustedes saben, es un género derivado de la literatura de ficción, donde el principal desarrollo empieza a darse a partir de 1920. Podríamos decir que son obras de ficción científica, por lo tanto, de una u otra forma, la ciencia ficción y la escritura científica estarían relacionadas entre ellas. Pero en la ciencia ficción, claramente tenemos hechos ocurridos que se pueden fundamentar en la ciencia, tanto natural como física y social, y donde es necesario que transformemos el escenario narrativo, lo cual entonces nos indica que es una historia que a lo mejor no podría darse en el mundo actual, pero que tenemos la esperanza de que en un futuro no muy lejano pueda ocurrir. Con toda seguridad que nuestros profesores y connotados escritores Octavio Escobar, Orlando Mejía, los van a guiar a ustedes por todo este campo de la ciencia ficción a lo largo de estos días y vamos a comprender de la mano de ellos y de nuestros invitados nacionales e internacionales, de mejor manera, el género literario que es la ciencia ficción. A los patrocinadores decirles que indudablemente sin el apoyo decidido de ellos sería imposible llevar a cabo actividades de esta naturaleza. A nuestros profesores, a nuestros estudiantes y a los invitados nacionales e internacionales, muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento y su tiempo. Y a la ciudadanía en general, gracias por confiar en la universidad y gracias por confiar una vez más en la Feria del Libro Manizales este año 2018 y que llega a su novena edición. Un saludo muy especial para todos.